Ah, bueno, tú has dicho a esos amigos, yo como que me dejé también que ella es mi mejor amiga, tengo que decirlo, o sea, aparte de ser mi pareja mi mejor amiga, yo lo digo es mi alma gemela. Las oportunidades se dan a medida que vamos viviendo el día a día. A la primera que haya un error de esa naturaleza, creo que uno no debe perdonar. Sí, Alaya tiene que enterarse cuanto antes de que yo ya tengo pareja. Tony Costa y su nueva novia, Evelyn Beltrán, tuvieron una pequeña entrevista con Mandy Friedman. En esta entrevista hablaron acerca de su historia de amor, por supuesto, dando a entender que lo que ellos están viviendo es puro amor. Ambos aseguran que nunca le fueron infieles a sus exparejas, cuando iniciaron su romance hace ya más de siete meses. Acerca de su noviazgo con Evelyn Beltrán, Tony Costa dijo que todo va viento en popa, Pero cuando se le preguntó acerca del matrimonio, él dijo que eran ya palabras mayores. Y es que es cierto, la pareja apenas lleva unos cuantos meses de relación, probablemente quieren conocerse un poquito más. Y después hablar de la posibilidad de contraer nupcias. El ex prometido de Adamari López dijo en esta entrevista lo siguiente. Cuando conectas también con una persona, es normal que puedas llegar a pensar en el futuro, pero también lo has pensado anteriormente. Si es para nosotros llegar a formalizar nuestra relación con el matrimonio, pues bienvenido sea. Lo que sí hemos pensado es en vivir juntos. Actualmente, Tony y Evelyn viven en estados diferentes. Sin embargo, la distancia no ha sido ningún obstáculo para ellos. Acerca de la posibilidad de llegar al altar con Tony Costa, por su parte Evelyn mencionó. Ya el futuro lo dirá, que sea lo que el destino quiera. Desde que él llegó a mi vida, he borrado todas las experiencias y que la vida nos sorprenda. Tony Costa quiso recordar que anteriormente él ya estuvo comprometido. Mencionando que con Adamari López, él sí llegó a comprometerse. Sin embargo, agregó que por azares del destino, ese matrimonio nunca se concretó. Si fue así, es porque el destino así lo tenía marcado. Acerca de su relación con Tony Costa, Evelyn también agregó. Nos hemos disfrutado un montón esta etapa. Si se acabara mañana, yo encontré ya a la mejor persona. No sabemos qué va a pasar. Puedo decirte que encontré a un gran ser humano con un corazón enorme. Me he reído bastante. Me he pasado los mejores momentos de mi vida a su lado. Acerca de cómo ha llevado toda esta situación a Laia, la hija de Tony Costa con Adamari López. El bailarín español mencionó que a su hija la ve muy preparada. Porque ella ya está consciente de la situación que viven sus padres. Mamá y papá ya no están juntos. Pero ellos se siguen llevando bastante bien. Principalmente por el bienestar de la hija. Acerca de la pequeña Laia, Tony Costa mencionó. Ella sabe que papi va a tener una casa en la que ella va a poder ir. Que ella va a tener dos casas y ella está contenta con eso. Tendrá sus episodios y cositas como niña, como cualquiera, como alma inocente que es. Ella quiere ver a sus papás juntos. Pero dentro de eso, ella es consciente de la situación. Creo que ha llegado el momento de decirle, papi tiene novia. Creo que puede entenderlo bien. Espero que así sea. Por su parte, Evelyn Beltrán dijo que ella quiere esperar a que su hijo sea un poquito más grande. Para poder explicarle profundamente qué es lo que está pasando. Acerca de cómo se dio el flechazo entre ambos. Debemos mencionar que se dio precisamente bailando. Tony Costa estaba dando una clase de zumba en Austin, Texas, donde vive Evelyn. Tony Costa aseguró que él no pudo haberle puesto el cuerno a Adamari porque ni siquiera conocía a Evelyn. A finales de abril del 2021. Por su parte, la modelo confirmó que ella tampoco sabía absolutamente nada de Tony. Y tampoco le fue infiel a su expareja, Timbo Domínguez. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.